Esta mañana en Guanajuato, capital, el gobernador Miguel Márquez Márquez le entró al tema, al tema de las campañas, hizo referencia a la selección del candidato en León por parte de su partido. Tuvo una escueta postura cuando fue interrogado sobre José Ángel Córdoba Villalobos. Para platicar más de este tema, Carmen Pizano, nuestra reportera en la capital del Estado, nos tiene la versión completa de lo que pasó. Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Pues, inicio mencionándote que con el tiempo encima, la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN ya tendrá que asignar al próximo candidato para la alcaldía de León. Sobre este tema, primero Miguel Márquez aseguró que los aspirantes a la candidatura son hombres con amplia experiencia y que podrían representar perfectamente bien la acción nacional en el próximo proceso electoral. Márquez anticipó que será el próximo lunes cuando se definiría el candidato del PAN a la presidencia municipal de León. Porque él menciona, los tiempos ya están encima, no puede pasar del próximo lunes, que ya se anuncie quién será el próximo candidato. Pero bueno, tenemos un instante donde habla precisamente sobre los aspirantes del PAN a la presidencia municipal de León. Si te parece, escuchamos esta parte. Vamos a escucharlo, todavía faltarían varios días, casi ocho días, pero a ver qué dice Miguel Márquez. Que quede, la verdad es que son excelentes, de veras son excelentes, todo es un Héctor Jaime, tiene todo el perfil, entró, conoce. Hablas de un Juan Carlos Muñoz, tan empresario, joven, también con un gran compromiso. Ves a un Diego Sinoé, que recorre las colonias, las comunidades, que es una persona joven, ya con experiencia, que tiene ya, de haber sido diputado local, diputado federal, de haber sido regidor. Lo mismo Ricardo Sheffield, que en su momento ya fue alcalde, diputado, tiene también mucha experiencia, mucho compromiso. Por eso yo veo excelentes propuestas, excelentes propuestas. Bueno, ahora Héctor López Santillana, por ahí lo han subido al tema. Igual Héctor López Santillana, pues qué se puede decir, no sé, tiene excelentes trabajo en materia de economía, que ahí están los resultados. Entonces, la verdad es que hay excelentes perfiles, hay una caballada gorda, una caballada fuerte, pues para que ahora sí que puedan encabezar las preferencias de un municipio tan importante, más importante del Estado como el León. Carmen, dice Miguel Márquez, ¿han subido a Héctor López? Pues él fue el que lo subió. Bueno, ya está arriba también su secretario de Desarrollo Económico. Y bueno, Miguel Márquez, creo que desde el CEN, se ha hecho un trabajo de análisis de los perfiles de los candidatos a la alcantía y sobre la postulación de candidato del PAN a la gubernatura, y que bueno, ahora va por la presidencia municipal de León, por la coalición PRI, Partido Verde y Panal, Cote Ángel, Córdoba, Villalobos. Pues él mencionó que fue precisamente él quien le ganó a Villalobos, a Córdoba Villalobos, el proceso interno del PAN para la gubernatura, y que no le preocupa. Y que bueno, finalmente lo que pediría es que el próximo presidente municipal de León sea una persona que entienda de la política y de deber de servir, porque eso es muy importante para que se pueda seguir trabajando de manera coordinada por el gobierno del Estado. Pero bueno, esto fue lo que declaró el gobernador Miguel Márquez sobre la postulación de José Ángel Córdoba Villalobos como candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Panal para León. Vamos a ver usted. Yo la verdad, sin comentarios, yo ya tuve una contienda con él, le gané. En su momento tuvimos debates, fue algo que nos tocó vivir en una época pasada, yo ya pasó mi contienda con él. Yo ahorita la verdad, sin opinión, la verdad, ya no es mi contienda. No, no, de verdad es que no es mi contienda, la verdad me tiene sin cuidado. Cuando llegara a ganar Córdoba, ¿seguiría teniendo León el mismo apoyo del gobierno del Estado? La verdad es que apenas inicia este proceso electoral, y yo la verdad, yo sí quiero lo mejor para León, y quiero apoyar, no más a León, a todo el Estado, que le siga yendo bien. Como lo venimos haciendo, León, se debe ir invirtiendo bastantes recursos, bastantes recursos y bueno, seguirá obviamente León en ascenso, pero qué mejor, ¿no?, con alguien con el que te puedas entender. Eso para mí es muy importante, alguien con el que entienda que la política es servicio, que la política es humildad, que la política es compromiso, que la política es literalmente debernos a quienes nos dieron esa confianza.